Hey, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien, hoy les venimos con un nuevo video. Ya sé, ya sé que he estado un poco inactivo en los videos, pero bueno, aquí les vengo trayendo un nuevo video y espero que les guste. Hoy voy a tratar sobre las predicciones de Nostradamus, insólitas por cierto, a pesar de que estamos en marzo y nos está pegando demasiado fuerte lo que es el virus, la pandemia del coronavirus. Bueno, por esto les vengo haciendo este video que nos depara este año 2020, año de los gemelos 2020, y pues algunos me imagino que se preguntarán cómo nos irá este nuevo año. Así que bueno, este video, empecemos. Número 1. Terremotos devastadores. Nostradamus predijo un gran terremoto que destruirá el estado entero de California por la falla de San Andrés, el cual quedará debajo del mar. De acuerdo con el profeta, ocurrirán clataclismos que modificarán de manera radical el mundo y los continentes como los conocemos. Número 2. Colapso económico. Nostradamus predijo la crisis económica del 2008 y para 2020 se espera otra. Los mercados cambiarios caerán excesivamente en picada y se desatará el pánico internacional. De hecho, el estancamiento económico de Estados Unidos durará varios años. Baba Vanga señala que la crisis económica azotará a Europa y a varios países de aquel continente. Tardarán mucho en recuperarse. Número 3. La caída de un meteorito. De acuerdo con Baba Vanga, en 2020 Rusia podría ser impactada por un enorme meteorito. Esto no pondría en peligro a la población, pero sí sería un fenómeno como no se había visto antes. Número 4. El cambio climático. Países europeos como Grecia, Croacia, Portugal, España, Holanda, Alemania y Francia se verán afectados severamente por este fenómeno. En cuanto a América, Estados Unidos se verá dañado, sobre todo a las ciudades de Nuevo México, California, Palace Springs y Los Ángeles. Número 5. Una gran batalla. O también una gran guerra. Sí o no, hace años que esperamos una tercera guerra mundial. Según las predicciones de Nostradamus, sin embargo, parece que en el 2020 será el año en el que sucederá todo esto. El profeta francés previó una guerra ante Estados Unidos y China, en donde el primero saldrá vencedor. Esto podría hacerse realidad de manera paulatina, pues Estados Unidos impuso sanciones económicas y comerciales a la nación asiática, lo que pondría a iniciar el conflicto global. Número 6. El avance de la inteligencia artificial. Nostradamus tuvo visiones de seres humanos caminando por las calles con chips implantados en sus cuerpos. Con los avances de la inteligencia artificial, esto podría concretarse. Número 7. Nuevo rey en Inglaterra. Nostradamus predijo que la monarca más longeva de la historia moriría en el 2020. De acuerdo a nuestro contexto actual, se trataría de la reina Isabel II o II, por lo que el reino unido tendría que echar mano y tendría un reemplazo a un nuevo rey. Esto podría cumplirse ya que son más constantes los rumores de que el príncipe Carlos se está preparando para ascender al trono.